Para nosotros nos ha parecido una idea muy divertida para ellos y muy bonita, es humanizar un poco donde estamos. Entonces, bueno, nos vamos vestidos de pijama, es un juego, nos ponemos en que les encanta jugar fútbol y el pasillo todo el rato corriendo, entonces para ellos es divertido y para nosotros también. Algo bonito, algo que yo siempre tenía en deuda con la unidad de oncología, porque mi familia, mi padre, sobrinos, que he tenido en esta historia, por desgracia, he tenido alguna experiencia y es una cosa que yo siempre lo he querido hacer, me apetecía. Algo más bonito, que me pueda estar pasando en Badajoz como esto, para mí hasta ahora es lo mejor que me ha podido pasar. Aparte de esto de los pijamitas, las batitas, unos pijamitas que también estamos haciendo, que llegan la semana que viene, que van al revés, para que los niños cuando estén aquí, pues bueno, hay una forma de identificar más al Club Deporte de Badajoz como solidario, como club, bueno, que está ahí, que está ahí acerca de todo el mundo. Aparte de eso, el otro día estuvimos aquí para el tema de la reforma que es la planta de oncología, se la vamos a arreglar y vamos a hacerle algo chulo a los niños, para los padres, para la sala de espera y eso, y va a estar toda con el escudo del Club Deporte de Badajoz, va a tematizar, relacionar con el club, y bueno, es una forma de acercar el club a la gente y la gente a la gente.